Están aquí con nosotros los compañeros de la Crom, compañeros de la Estuna, compañeros telefonistas, compañeros de bachilleres, del COSEN, del ESMED y de muchas otras organizaciones que anteriormente, compañeros de Mexicana, que hoy estamos coincidiendo en esta tarea, porque no hay tarea más importante para la clase trabajadora que impedir que les sean arrebatados sus derechos y sus conquistas históricas. Hoy tenemos esa visión, compañeros, y hemos hecho a un lado aquello que nos diferencia, aquello que nos separa, aquello que nos impide avanzar juntos para poner al centro la unidad y acción en contra de la burguesía, del capital financiero internacional, que son los verdaderos artífices de estas nuevas formas de explotación que se quieren imponer a la clase trabajadora para amular los derechos adquiridos de los jubilados, para acabar con el futuro de la juventud, para imponer nuevas formas de explotación infames que hace muchas décadas fueron dejadas atrás por la lucha de los trabajadores. Tenemos que tener en claro que la reforma significa un retroceso en la lucha de los trabajadores. Hace unos momentos nos están diciendo que los diputados están subiendo al pleno la votación para la reforma laboral. Se está presentando por parte de un grupo de diputados progresistas un punto de suspensión. Es decir, que adentro y afuera estamos dando la lucha porque esta ley oprobiosa, esta ley regresiva, esta ley que pretende los esclavistas del siglo XXI ponerle grilletes a la clase trabajadora de México no pase por el Congreso de la Unión. Las organizaciones sindicales nacionales, haciendo a un lado nuestras diferencias y fortaleciendo nuestra unidad, logramos llegar a una coordinación nacional para revisar nuestras acciones de lucha y para revisar todo lo que tengamos que emprender para que esta reforma laboral no pase. Además, es importante también revisar aspectos de nuestra propia historia. Les hemos dicho a estos gusanos, a estos parásitos, porque viven del erario y viven de los impuestos del pueblo que al frente de la entrada de la Cámara de Diputados hay una frase del generalísimo José María Morelos y Pavón y en esa frase de José María Morelos y Pavón dice que toda ley, la buena ley es superior a todo hombre. Las que emanen del Congreso debe de obligar a constancia y patrotismo y moderar la opulencia y la indigencia y elevar el jornal del pobre hay que aumentarlo. Pero esta ley no va a moderar la opulencia y la indigencia. Esta ley va a acrecentar las utilidades para la parte patronal, la mayor rentabilidad y para nosotros como clase trabajadora, la precarización y la baja de los salarios, poniendo en riesgo de por sí ya vulnerada la seguridad social de este país. Se van a hacer nugatorios los derechos de la clase trabajadora para poder aspirar a una vivienda digna a través del Infonavit. No va a existir seguridad social para los trabajadores ni sus familias. ¿Y qué va a ocurrir cuando esa clase trabajadora tenga que aspirar a una jubilación y a una pensión? No habrá una posibilidad de que puedan tener una vejez digna por una jubilación o una pensión. Adentro, los traidores del movimiento obrero, adentro, los traidores de la patria lo saben bien, pero son esquiroles, son gente que están al servicio de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Mientras que los legisladores de 1917 legislaron para tener condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo y equilibrio entre los factores de la producción, hoy estos están acabando con esta reforma con el artículo 123. De aquellos legisladores de 1917, sus nombres están grabados con letras de oro en los recintos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Hay que ubicar cómo van a votar hoy los nombres de esos legisladores que van en contra de la reforma que atenta contra los intereses de los trabajadores que son principalmente, escúchese bien, ayer Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo, es de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, llegó a las ocho de la noche con un dictamen ya planchado entre los legisladores del PRI y el PAN. Es increíble que un dirigente sindical de la CTM esté poniendo los derechos de los trabajadores en una bandeja de plata para los empresarios. Si pasa esta reforma, no por la seguridad social, van a afectar a cinco millones de pensionados y jubilados. Condenan a un millón de trabajadores que cada año se suma a la población económicamente activa, que son los jóvenes que quieren puros trabajadores eventuales. Acaba de decir el director del Seguro Social que ya nada más hay para dos años de poder mantener el Seguro Social. Y también salió el del Issste a decir que ya está quebrado el Issste. ¿Quién administra el país, camarada? ¿Somos nosotros? ¿O son estos que han llegado? ¿Quién saqueado? Calderón va a dejar una deuda impagable al país. 40% del Producto Interno Bruto hay que pagar intereses, hay que pagar deuda. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quieren que la paguemos nosotros? ¿Quieren unos salarios de miseria, sin prestaciones, sin seguridad social, pero todavía los ahorros de los trabajadores en las AFORES ya se pusieron de acuerdo para prestarle de ese dinero a las transnacionales? ¿Dejamos que pase toda esta infamia en contra de los trabajadores? No, compañeros. Los electricistas no estamos de acuerdo. Nos agredieron hace tres años con el Ejército, con la Marina, con la PFP, el Congreso estuvo subordinado, la Suprema Corte avalando ese atraco, ese autoritarismo en contra de un sindicato democrático independiente. Señores diputados, no estamos de acuerdo con esa contrarreforma laboral. No estamos de acuerdo que los trabajadores tengamos que pagar todas las raterías de Vicente Fox, de Salinas, de Sevillo y hoy de Felipe Calderón. ¿O estamos de acuerdo, compañeros? No estamos de acuerdo. Que lo escuchen los diputados. Se atreven a sacar la reforma y aquí se va el Senado. Y entonces, compañeros, preparemos otra jornada. ¡Tomemosle el Senado de la República los siguientes días! No puede ser de esta manera. Encerrados, acordando dos personas, acordando el futuro de millones de trabajadores. Se puso de acuerdo Peña Nieto y Calderón para pasar esa reforma. Pero se vienen más reformas. La entrega del petróleo, la seguridad social, la reforma fiscal y una reforma más de legalizar el uso del ejército para reprimir movimientos sociales. No puede ser así, compañeros. Es regresar un ciclo a la historia de este país. Diputados, ¡abran la puerta de la Cámara! ¡Queremos entrar a los trabajadores que viva la unidad de la clase trabajadora! Nosotros venimos a manifestar muy claramente lo siguiente y se los volvemos a repetir. No estamos negados a hacer las adecuaciones que requiera la Ley Federal del Trabajo a los tiempos actuales que exige el país siempre y cuando esto genere certidumbre y principalmente no afecte los derechos ya conquistados por los trabajadores. Si esta ley laboral en donde queremos la participación de todas las expresiones como son los trabajadores, las organizaciones sindicales, los empresarios, los académicos, los estudiantes y el pueblo en general que esté interesado en modificar y adecuar la Ley Federal del Trabajo para que genere empleos, para que genere certidumbre y que el país tenga un crecimiento claro. Eso lo hemos dicho desde un principio y lo volvemos a ratificar. Queremos una ley acorde a las necesidades de los trabajadores y del país. No una ley que nos quieren imponer como la que están pretendiendo aprobar en este momento al interior de la Cámara de Diputados. Esta ley es un retroceso a los bolsillos de las familias de los trabajadores. Este es un retroceso cuando quieren pagarnos por horas. Este es un retroceso cuando quieren contratarnos por tiempo inicial, por tiempo de capacitación, por tiempo temporal. Estos, compañeras y compañeros, lo único que va a generar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, es que no van a aportarle a su seguridad social y su pensión se va a ver muy lejos. Y sus créditos para obtener un crédito de Infonavit o del Issste, o del Issste, finalmente no van a acumular los créditos necesarios porque sus aportaciones por el pago por horas no lo van a permitir y nunca van a llegar. Estamos abiertos al diálogo. Lo hemos dicho en todos los foros que nos hemos presentado. Y este foro no es la excepción. Somos los que le hemos dado estabilidad social y sindical a este país. Y vean lo que están provocando. Lo único que han generado es que nos unamos todo el movimiento de los trabajadores en el país para hacer un frente común y defender los derechos de los trabajadores mexicanos. Compañeras y compañeros, no dejaremos que esto suceda. Hay muchas instancias que debemos seguir de esto de aprobarse el día de hoy. Que oigan los diputados, esto no se va a quedar así. No es una amenaza. Solo estamos defendiendo lo que creemos los trabajadores merecen. Defensa de sus intereses. La fuerza del ESMED, aquí se ve la fuerza del ESMED. Aquí, duro, 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 duro. ¡No se ve! 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 Entramos a fijar nuestra posición una comisión de diputados del PRI, del PAN, del BRC, del PRD, del PT, escucharon las posiciones nuestras que no son cambiantes. Esta reforma afecta los derechos establecidos en el artículo 123 constitucional. Lo explicamos, fuimos muy claros en señalar que hemos venido insistiendo a esta Cámara de Diputados que no nos negamos en una discusión de una reforma laboral pero que mejore las conquistas de los trabajadores. No puede ser que toda nuestra productividad quede en manos de unos cuantos como Carlos Slim ¡Que es mi madre! como Emilio Azcárragan ¡Que es mi madre! estos los Zambrano que son los únicos millonarios en este país a costa de 60 millones de pobres que hay en nuestra nación. Hoy es muy claro que esta posición de diputados por consigna han votado en lo general esta reforma lesiva a los derechos de los trabajadores. Estábamos con ellos en la reunión los llamaron a votación y en lo general han aprobado quedaron dos artículos pendientes el 388 y el 390 para su discusión ya en el pleno y nosotros dejamos nuestra posición clara que esto es el inicio de una lucha por restablecer la legalidad del Estado de Derecho del país. No nos vamos a quedar con las manos cruzadas compañeros. No puede ser lo hemos dicho claro como el aparato del Estado para golpear a sindicatos democráticos independientes como el sindicato minero que sigue luchando pero ha sido con la complicidad de esa central de la CTM que hoy son los mismos que están aquí avalando esta reforma regresiva o los mismos que están haciendo el trabajo de esquirolaje en la materia de trabajo del sindicato mexicano electricistas que es el SUTERM que es de la CTM compañeros por eso la importancia de mantenernos juntos los sindicatos democráticos independientes agredieron a los trabajadores de mexicana de aviación y aquí están también compañeros dando la pelea se han agredido a los trabajadores de la EME y aquí estamos compañeros sin claudicar o vamos a claudicar camaradas que lo escuchen los diputados no vamos a claudicar tenemos que luchar porque se restablezcan nuestros derechos adquiridos en el artículo 123 constitucional en la propia ley federal del trabajo se respete el contrato colectivo de trabajo de todos los trabajadores se respete nuestra autonomía como sindicatos nuestro derecho de huelga platicando con el ingeniero agustín tenemos que concretar las acciones unitarias no nada más aquí compañeros en todo el territorio nacional se vienen días importantes que podemos confluir para poder lanzar una sola convocatoria a todos los trabajadores y al pueblo de México no podemos quedarnos cruzados de brazos ante este atraco en contra de los trabajadores si cruzamos los brazos seguirán con el petróleo seguirán con la electricidad seguirán con la seguridad social seguirán con la educación pública seguirán grabándonos impuestos en alimentos y medicamentos para que nosotros seamos los únicos que paguemos esta terrible crisis financiera provocada por los banqueros provocada por los gobiernos rapaces y corruptos como el gobierno de Felipe Calderón por eso compañeros levantemos la unidad levantemos la lucha preparemos las siguientes acciones y sea en todo el territorio nacional si ellos terminan aprobando que así va a ser se va al senado de la república compañeros y entonces ahí habrá otra batalla de los trabajadores dignos y honestos como los que estamos aquí presentes mostrando nuestra posición si es necesario abrir las puertas del senado las vamos a abrir la próxima semana compañeros que viva la unidad de la clase trabajadora que viva la unidad de los sindicatos que viva la lucha internacional viva viva la unidad de los trabajadores viva viva México 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 Gracias por ver el video.